Bienvenida Dani, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Un gusto verlos y saludarlos. Bienvenida Juli. Bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, acá estoy con nuestra abogada Juliana Fracchia, seguramente que hay muchos del otro lado que Juli ya te conocen porque fuiste la que inauguró este consultorio online. ¿En serio? Yo no sabía. Lo hiciste vos, así que agradecerte. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, desde ya te digo, empezá a mandar tu mensaje a nuestro número de WhatsApp, todo lo que tenga que ver con derechos de la salud. Acá nuestro abogado nos va a estar contestando todas las preguntas y hoy puntualmente vamos a estar hablando sobre los límites que tiene alguien a la hora de ir a pedir una cobertura que le dicen, hasta acá te podemos cubrir, nosotros ya no tenemos nada que ver con esto. ¿Cómo es eso Juli? Bueno Dani, cuando una persona se enferma o necesita cualquier tipo de tratamiento, lo primero que haces, vas a tu obra social y pedís la cobertura, lo que te ha pedido el médico. Ya sean sesiones de rehabilitación, ya sea un medicamento, ya sea realizar una cirugía con determinada prótesis o determinado material. Generalmente la gente con el límite que se encuentra es que le van a decir que la obra social no está obligada porque están obligadas hasta el PMO. ¿Qué es el PMO? El PMO es un listado de prestaciones mínimas que deben brindar las obras sociales y las entidades de medicinas prepagas. Es un listado que salió hace un montón de tiempo, que es una resolución del Ministerio de Salud. Creo que ya nos lo comentaste una vez. Sí, pero es muy importante que lo incorporemos para saber que es un listado de prestaciones mínimas. Por ejemplo, si yo voy y pido una intervención en el corazón o en cualquier parte de mi cuerpo y mi médico me la quiere realizar con un determinado procedimiento o mecanismo, con un método científico nuevo, lo más posible es que cuando vayan al PMO en mi obra social, ese método o ese procedimiento no esté porque el PMO es del año 2005. Lo van actualizando cada tanto, van incorporando leyes. ¿Quién lo actualiza, Julio, a ese PMO? No, lo va actualizando Superintendencia de Salud. O sea, el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, todos los entes de Contralor van sumando leyes, van sumando resoluciones que lo van ampliando, pero no deja de ser un programa muy viejo. Porque medicamentos no escuché que digas que hayan incorporado. Y medicamentos también los van incorporando de a poco en el listado. Pero bueno, es como que lo importante entender es que en ese listado, que me van a poner siempre como límite a mí para cubrirme una prestación, no está, por ejemplo, la intervención que yo tengo que hacerme. O está la intervención al corazón, pero con un método que es un poco obsoleto. O que mi médico considera que no es el apropiado. Entonces la obra social me va a poner ese límite. No, lo que la gente tiene que saber es que la obra social es la encargada de proteger mi salud. Y que yo me puedo salir de ese límite del PMO o del... A ver, en una obra social puede ser el PMO, en una prepaga puede ser el límite que yo contraté, el listado que yo contraté en el plan determinado. Yo te voy a hacer un paréntesis ahora. Me gustaría mucho que nos eduques, porque seguramente hay muchos que por ahí desconocen. ¿Cuál es la diferencia entre una obra social y una prepaga? Bueno, la obra social yo la tengo por trabajar en una actividad en relación de dependencia. Yo trabajo, por ejemplo, como mozo, me va a corresponder una obra social. Trabajo acá en la tele, me va a corresponder otra obra social. Y la prepaga yo la tengo porque yo la contrato de manera privada para mejorar la atención que yo quiero tener en mi salud. Bien. Entonces... Pero estamos hablando que esto que nos estás comentando del PMO pasa lo mismo en la prepaga y en la obra social. Bueno, mira, desde ya te voy refrescando que si tenés alguna duda, te ha pasado algo, de ir a pedir algún remedio y te han dicho que no lo pueden hacer, mandanos tu consulta, tu duda, lo que te pasó, porque acá Juliana nos va a ir contestando todo lo que a ustedes les puede pasar es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Y qué es lo importante, Dani? Que la gente entienda que lo que la obligación real de esa obra social hacia mi persona o esa prepaga hacia mi persona es tratar de mejorar mi salud o de acompañarme en el proceso de enfermedad. Y que ese listado que a mí me van a poner como límite, en realidad, no es nunca un límite porque es un listado de prestaciones básicas. Es lo mínimo e indispensable que me tienen que dar, no lo máximo. Entonces, si viene tu médico y te dice, mira, necesito que te hagas tal operación, con tal método, porque según tu anatomía o según tus condiciones clínicas, necesitas este método y no este, el básico, la obra social está obligada. ¿Sabés qué, Juli? Escuchándote, me acuerdo que escuché en la radio, muchas personas, creo que fue en Radio New Will, que llamaban y se quejaban acerca de las personas que tienen diabetes, hablando de este PMO que me decís que desde el año 2005 no se actualiza. Creo que hay un sistema ahora para poder medir la insulina en la sangre que es más moderno al que se usaba antes, pero esto no está dentro de lo nuevo. Bueno, eso Dani es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando, porque vos, por ejemplo, tenés un chico que tiene diabetes y vos te vas a tu obra social y le pedís que te reconozcan todo lo que necesita para tratarla, dentro de eso los métodos para medir el azúcar en sangre. Y muy posiblemente te van a ofrecer procedimientos que son un poco obsoletos o son más viejos, que son los que están en el programa médico obligatorio. Pero resulta que tu pediatra o el médico especialista dice no, mira, existe algo mejor, que es menos invasivo, que es más exacto, que te avisa. Que lo pueden llevar al colegio los chicos y no tienen que estar, por ejemplo, con los padres haciéndolo. Pero te tenés que quedar con ese no de la obra social o de la prepaga, donde te digan, mira, yo te cubro hasta acá porque es lo que está en el listado de prestaciones. Escuchándote a vos ahora, obviamente que no, pero seguramente muchos de los que están del otro lado se quedan con ese no porque desconocen y piensan que no pueden hacer absolutamente nada más. Hay muchísimo fallo en la jurisprudencia actual justamente con el tema de los chicos con diabetes, donde el juez obliga tanto a la obra social o a la prepaga a otorgarle a los chicos no solo la medicación que le pide el médico, sino también todos los que son los mecanismos para el control de la diabetes, para que esté bien y para que sean modernos, para que tengan las características técnicas que el médico pide, que por ahí en un paciente es una y en un paciente es otra. Ahora, lo importante es que esté bien justificado por el médico. O sea, si yo me quiero salir del listado ese básico que me ofrece una prepaga, una obra social, mi médico lo tiene que explicar, se tiene que entender, se tiene que entender que no es un capricho mío, sino que es una necesidad mía, de mi salud. Claro, sí, totalmente. Bueno, desde ya voy refrescando, manden sus mensajes porque seguramente estas cosas nos pasan a todos, de que nuestro médico nos recete cierto tratamiento para, no sé, alguna rehabilitación o alguna prótesis o algo que tenemos que hacer. Nuestro médico no lo escribe en la receta, nos pone qué es lo que necesitamos. Ahora, nosotros vamos a nuestra obra social o prepaga y nos dicen que tenemos límite y que ellos pueden llegar hasta ahí, que tenemos que costearlo nosotros o que después ellos nos van a dar el reintegro. Que ya de por sí todos esos trámites que tenemos que hacer, viste que vamos, estamos recontrapurados porque la salud es así, no es que la podemos ir postergando. Yo lo vivo todos los días con mi papá y la verdad que es tremendo y lo voy a decir siempre, en OCEP hacen sufrir un montón a las personas, primero Julia haciendo la cola, demorándolos, personas grandes, con bastones, en silla de ruedas, familias. Bueno, ahí también, Dani, entra la ley de defensa al consumidor, porque vos sos... Pero ¿por qué desconocemos absolutamente todo lo que tiene que ver en derecho de la salud? Es como que tengo la necesidad diciendo que tenés que estar acá sentada todos los martes despertando y contándonos cuáles son los derechos que tenemos absolutamente todos, desde que nacemos hasta el día que no estamos acá con la salud y que desconocemos. No, y aparte lo increíble es que estamos en un país que tiene una legislación maravillosa en derecho a la salud. O sea, en Argentina el derecho a la salud está junto con el derecho a la vida entre los principales derechos que otorga la Constitución Nacional. O sea que ahí hay otra cosa importante. Si yo tengo un derecho que tiene jerarquía constitucional, ¿puede un reglamento de una obra social o un listado de un ministerio restringirme ese derecho? No, y no. O sea, puede reglamentarlo, puede darle un orden, pero no me puede limitar realmente a mí mi derecho a ser tratada de manera correcta. Totalmente. Como dice mi médico, como dice mi equipo médico. Como dice la ley, porque tiene que ser así. Juli, mira, ahí empezaron a llegar un montón de preguntas de nuestros televidentes y este dice, buenos días a todos, ¿qué derechos tienen las personas que no tienen mutual y asisten a la salud pública? Exactamente los mismos derechos. Exactamente los mismos derechos. Si yo no tengo ni obra social, no tengo prepaga y me atiendo en el hospital público, el hospital público tiene que darme los mismos derechos. Y en caso de que ese hospital público no me los dé, me demore o me ofrezca una tecnología que no es apta para tratar mi patología, puedo demandarlo igual que si fuera una obra social. Aunque el hospital público tenga, ¿no es cierto?, todos los tratamientos y lo que necesita esa persona para atender a su asunto. Pero en este caso, claro, en este caso yo estoy planteando el supuesto de que yo voy y pido determinado tratamiento y el hospital público me dice que no, porque también pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Lo puedo demandar igual que si fuera una prepaga o una obra social. Bien, me contó. Bueno, ahí está. Ahí Juli respondió la pregunta. Acá dice, hay mucha gente que tiene mutual y concurre al hospital. No, en ese caso no hay problema, porque, por ejemplo, en el NOTI, te digo a un caso específico, si vos concurrís y tenés obra social, después ellos le van a reintegrar la consulta que hiciste a tu obra social, pero bajo ningún concepto te pueden dejar de tratar o pueden interrumpir un tratamiento en curso. A mí me han consultado personas, por ejemplo, que... Pero, 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 ¿te pueden... No, no, pero lo han hecho. Sí, puede pasar. Que vayan y que le digan, no, ahora se tiene que atender con la médica, no sé, de tal patología que le da a su obra social. Y resulta que es un chiquito que está con un tratamiento. Eso es algo muy importante también, Dani. La gente tiene derecho siempre a continuar con el equipo del tratamiento en curso. Con el que empezó. Con el equipo que vos estás, si vos te... si, por ejemplo, vos estás con un médico tratándote, no sé, cualquier enfermedad hace un montón de tiempo y lo sacan de cartilla, de tu obra social, de tu prepaga del hospital, hay una resolución del Ministerio de Salud que dice que vos tenés derecho a continuar con tu médico. Pero, pero, Juli, ¿y los médicos? ¿Eso no lo saben o lo saben y se hacen los que no saben? Mirá, desconozco. Yo creo que deberían de saberlo y si no, bueno, lo estamos informando. No, ese, pero ese dato la verdad que lo desconocí. Vos tenés derecho a seguir con tu equipo tratante. Bueno, mirá, te voy leyendo más preguntas. Acá dice, hola, buen día, yo tengo ovario poliquístico, tomo específicamente unas pastillas anticonceptivas, la prepaga no me las cubre porque son más caras, oh, esto contrapasa, y tienen otras drogas más que las comunes, eso también te pasa. Que vos necesitas cierto medicamento y que la obra social te dice que eso no está y te da de otro laboratorio que no es el mismo que vos estás necesitando específicamente. Bueno, el tema de los medicamentos es un tema que está buenísimo para tratarlo, o sea, para que sea solo medicamentos porque es importante que la gente también conozca el tema. Pero en ese caso no, en ese caso lo que ella tiene que hacer, lo que yo le sugiero es pedirle a su médico, tratante, que especifique bien por qué le está pidiendo esas pastillas, que explique que es para tratar determinada patología y que no es lo mismo usar lo que le está pidiendo que cualquier otra, ya con ese certificado médico, ya puede presentarse entre la obra social y exigir la cobertura al 100. Mira, acá tengo otro que dice, ¿por qué hay que hacer fila para retirar remedios por horas? Podés salir a las 3 de la tarde después de estar toda la noche haciendo fila. Mucha gente que tiene, o sé, le propuse a varios políticos que intercedan para mejorar el sistema y dicen que sí, pero bueno, no se hace nada. Yo lo que quiero hacer un paréntesis con esto ahora, no sé, en prepaga, obras sociales, lo que sea, hay que tener un poco de empatía con la gente que está haciendo un trámite, tanto la persona, el administrativo que está trabajando para atender, como también la persona que va a hacer el trámite. Porque por ahí son personas, como decía recién Juli, adultos, que están en silla de ruedas, con bastones, que pasan toda la noche haciendo cola para que le aprueben un medicamento. Entonces, ya con tan solo cambiar el trato hacia la persona, te puedo decir que esas horas no valen la pena, pero sí se van a vivir de otra forma. Entonces, esto me parece que es sumamente importante para todos, como los que vamos a hacer el trámite y como las personas que están recibiendo a las personas. Pasa algo peor el tiempo demorar. Bueno, a esa persona lo que yo le sugeriría es que defensa al consumidor. O sea, defensa al consumidor realmente trabaja buenísimo, trabaja bien. Reciben todas estas... Por supuesto, vos sos un consumidor de un servicio de salud. Y hay fatos de las jurisprudencias que también dicen que sí, inclusive de una prepaga, obvio, porque vos estás contratando un servicio. Pero en una obra social también se aplica la defensa al consumidor. Bueno, claro, no por ahí. Y lo que yo te decía, Dani, es que pasan cosas más tremendas, como por ejemplo que la gente va a informarse a su obra social, a su prepaga, y le dan mala información. No le ofrecen, no le brindan sus derechos. Y ahí están infringiendo un montón de leyes también. Pero porque están desganados, porque desconocen, porque un cargo más arriba le ha dicho, mira, esta es la información que tenés que dar y hasta acá llegá. O sea, ¿por qué? Mi opinión personal es que porque no se aplican bien las normas de control. Porque si yo voy, me informan mal en mi prepago, en mi obra social, hago la denuncia al ente que corresponda y sancionan a esa persona o le ponen una multa a la obra social, se terminarían las mentiras. Muy rápido. Es totalmente. Bueno, mira, te voy a leer una más. La verdad que han empezado a entrar un montón de preguntas. Nosotros también compartimos acá arriba, mira, acá abajo mío está el mail de Juliana. Sí. Por si les quedó alguna duda y quieren mandar su mail, se lo pueden mandar ahí a Juli, porque me está diciendo que al ser el productor que entraron un montón. Claro, a medida que van viendo las preguntas que tienen los demás, que seguramente y lamentablemente les pasa mucho, ahí nos van mandando todas sus dudas. Pero Juliana después se va a tomar el trabajo de contestar a todas. Así que vamos con una más, que dice, hola, gracias por este espacio. Tengo a cargo a mi hija y no la autorizan un PET. Estudio de complejidad, control de oncología, ¿qué debo hacer? Me cago el teléfono. Ahí está. Bueno, lo que yo le sugiero a esa mamá es que nada, que no espere más tiempo, que no tenga más contemplaciones, que no crean lo que le dicen, que va de urgente al médico o a la médica que trata a su hija, que le solicite un reitera pedido donde ponga urgente y donde el médico en un paréntesis simple pongan el peligro o el daño que se le ocasiona a la salud de esa nena, que no le otorguen de manera rápida el estudio que está pidiendo. Ya con eso puede hacer, desde una demanda de amparo con una medida cautelar y conseguir urgente, puede denunciarlo ante sede penal por abandono de personas. O sea, olvídate, se puede hacer un montón de cosas. Sí. Bueno, yo prometo que Juliana va a estar acá una vez al mes, y ya se lo dije a ella, la dejo en evidencia en vivo, porque va a venir una vez al mes, pero digo, mira, y acá me empiezan a llegar un montón de mensajes que siguen entrando acá a nuestro número de WhatsApp, tengo los sentimientos encontrados. Por un lado digo, bueno, qué bueno que manden tantos mensajes, y por otro lado digo, no, no está bueno, porque seguramente son todos mensajes de casos y de complicaciones que tienen las personas a la hora de ir a tratar algo de salud, que sea para uno, para algún familiar o algún conocido, y que el Estado, la obra social, el gobierno, quien sea, le pongan tantas trabas, la verdad que me da un montón de pena. O te mientan, Dani, o te saquen del camino más rápido, más fácil, es tremendo, la verdad que es tremendo. Pero la única manera de salir de esto es que la gente sepa, esté informada, sepa cuáles son sus derechos, dónde denunciar, qué hacer para que vaya realmente empoderada, en el buen sentido, a exigir lo que merece y lo que le corresponde. Me pongo a pensar, Juli, también las personas que viven en zonas rurales, que son tan humildes que ni siquiera conocen ni un 1% de todos los derechos que tienen y lamentablemente se quedan en su lugar, agonizando, sufriendo, viendo algún pariente, algún hijo, mamá, papá, abuelo, sufrir, y la verdad que te juro que se me estruja el corazón, porque yo lo vivo a diario con mi papá y con algunos familiares también que sufren un montón a la hora de pedir, de exigir su derecho, porque tienen obra social, porque tienen prepaga y porque les corresponde, porque sí, porque somos humanos y todo lo que tiene que ver en Derecho de la Salud te corresponde y lo acaba de decir Juliana. Así que bueno, Juli, agradecerte una vez más que estés acá. No, gracias a vos, Dani. Te espero en tres semanas más para seguir contestando todas las dudas. Ustedes sigan, manden ahí, si quieren un ratito más, vamos a dejar después puesto el mail para que le manden todo a Juliana y agradecerte. Y hace valer tus derechos, te lo pido por favor, yo me voy a encargar de ayudarlos acá en este consultorio online. Seguimos con el programa porque nuestras compañeras...